Parece ser que los gobernantes esperan que las empresas, por más pequeñitas que sean, logren algo prácticamente imposible. No tener ingresos en sus negocios, mantener a toda la plantilla laboral intacta, mantener los sueldos también intactos, pagar los servicios de manera normal, pagar los impuestos completitos y a tiempo y encima sonreír. Y hay de aquel pequeño negocio que no lo haga porque le va a caer un juicio pasando la pandemia. Una dádiva de un gobierno sirve para que alguien coma un día, coma dos o una semana. Pero un empleo transforma a una familia. Que un negocio viva será vital para salir de la crisis más rápido. Si el gobierno no da facilidades a más de un millón de microempresas de este país, a aquellas que tienen de 10 empleos para abajo y a las más de 100 mil empresas pequeñas y medianas, la crisis va a ser más profunda y más extensa. Ojalá las autoridades comprendan la relevancia del apoyo que no tiene que ver con rescatar a nadie, sino con ser empáticos con quien hace y paga empleos. Para seguir cobrando impuestos y los programas que con ellos realizan, necesitan de empresas que puedan pagarlos.